¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Michi y estoy la verdad bastante aburrido No sé qué quieran que suba Yo voy a cambiar mi contenido a Replay que es Grabo la partida, la pongo en cámara semi rápida ¿Qué cojones así? La pongo en cámara semi rápida Y comento la partida Creo que se va a hacer bien a la pantalla No sé si les guste, no sé si les parezca En la descripción les dejo un video que así lo hice Si les gusta que lo haga así Lo seguiré haciendo así Y pues déjenme un like Chao Compártanos